Los mayores de 16 años de Marbella podrán vacunarse contra el COVID esta semana sin cita previa. Se habilitan cuatro nuevas jornadas en centros de vacunación municipales sin necesidad de solicitar cita previa. Este lunes y el próximo jueves, los usuarios del Centro de Salud de San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía podrán desplazarse de 4 y media de la tarde a 7 de la tarde a la carpa del antiguo recinto ferial San Pedreño. El martes y el miércoles, también en el mismo horario, los pacientes de los ambulatorios de Leganitos, Las Albarizas y Las Chapas podrán acudir al Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez para recibir sus dosis. Las personas con edades comprendidas entre los 16 y los 39 recibirán la primera pauta de Pfizer o Moderna. De todos modos, ya está abierta la vacunación con Pfizer o Moderna para jóvenes entre 12 y 16, en este caso también con cita previa. A propósito, los menores de 16 años deberán además ir acompañados con un tutor legal que lo autorice.